Adiós el que me confesa, que si piso el freno yo, tu corazón y se acelera Y quiero amarnos un corazón, al ritmo que nos va a dejar Pero es que ni así queriendo, te lleno el miedo en tu dirección Amor, amor, amor a contra mayor, y juntos me lo separamos Y así cuando más nos queremos, sin tocar en eso nos vale jugar Amor, amor, amor a contra mayor, y juntos me lo separamos Amor, amor, amor Amor, amor Amor, 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 y con tu mano separado Por el sigo lo más nos queremos sin loco al fésimo, nos vale igual Perfecto para tu naturaleza, amor, con tu naturaleza No siento esto así funciona, igual que de esto yo te amo más Sigue, sigue, amas Sigue las manos, seguimos bailando Sigue, 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 sigue Desde lo que pudo ser, desde el agua el amanecer Ese verso imaginé, mis amigos sobre tu piel Que no te hagan y me te distan, que en mi sombra tu claridad Tu mirada en la invencidad, yo me pido en soledad Pero tu amor vive en mí, aunque tu siempre has jugado Con el amor que yo te he dado, tú no vives en soledad Porque tu amor vive en mí, aunque tu siempre has jugado Con el amor que yo te he dado, tú nunca más le das de mí La noche sin entender, una luna en sus desnubes Ya no tiene razón de ser, solo quiero volverte a ver Si me vuelves en su fuerte mar, una peña de arena y sal La que deja en cualquier lugar, las promesas que se dan Pero tu amor vive en la invencidad, yo me pido en soledad Pero tu amor vive en mí, aunque tu siempre has jugado Por el amor vive en soledad, yo me pido en soledad Por el amor que yo te he dado, tú nunca más le das de mí Porque tu amor vive en soledad, yo me pido en soledad Porque tu siempre has jugado Con el amor que yo he dado, ya nunca más le das de mí ¡Soledad! 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 ¡Soledad!